Música Bueno, CES 2017, estamos en Las Vegas como bien se ve de fondo ya que tiene usted la torre de Trump justo detrás me gustaría saber qué ha traído Samsung a la feria que tenemos de nuevo Bueno, pues muchas cosas, muchas novedades sin duda una de las más importantes es la nueva gama de televisión para este año 2017 la nueva gama que va a dar mucho que hablar es la nueva generación de televisión que es QLED QLED, bueno, tiene en especial que es la mejor calidad de imagen nunca vista en todos los sentidos, mejora la calidad del color reproduce el 100% de los colores por primera vez en un televisor mejora el contraste y mejora el brillo tres veces por encima de lo que es la media del mercado y además pues tiene un diseño único pero lo más importante, insisto, es la calidad de imagen esto se consigue con las nuevas pantallas unas pantallas que se llama Q que se llama, viene de Quantum y unos nuevos cristales que nos permiten pues reproducir el 100% de los colores en cualquier condición, incluso con imágenes en alto brillo hasta ahora era imposible con una imagen de alto brillo reproducir el color 100%, color real y ahora lo hemos conseguido y luego en diseño, dos cosas importantes primero que casi no hay, parece que la pantalla está flotando y luego hemos sacado un cable que llamamos el cable invisible que es un cable óptico que conecta el televisor con el resto de dispositivos con lo cual no tenemos que tener todos los cables colgando del televisor sino un cable que como digo, insisto, es muy finito es transparente, ese cable nos lleva lo que tenemos en 5 metros y en 15 metros nos lleva a una caja donde se pueden conectar un dispositivo donde se pueden conectar todos los accesorios de tal forma que la instalación es mucho más rápida, mucho más limpia y sin cables y también hablando de instalación pues conseguimos también reducir el espacio entre la pared del televisor a 0 milimetros ya que lo que es la parte de montaje de la televisión que es la parte que normalmente se pega a la televisión ya viene dentro de la misma televisión y pone muchas más cosas de la nueva gama QLED pero destacar, insisto, la calidad de imagen que es impresionante y una calidad de imagen nunca vista hasta ahora ¿Cuándo va a estar disponible en España? Pues estará en España a partir de marzo, es decir, en muy poquito tiempo en un par de meses lo tendremos ya en España ¿Y ya está definido el precio? Bueno, todavía no, estamos trabajando en ello hay varios modelos dentro de la familia Q está la familia 6, está 7, 8 y 9 y el máximo tamaño, de momento, está en 88 pulgadas Muchas gracias Gracias